Saqueos en tiendas de la ciudad. ¿Qué tal Raúl? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Rubén. Un gusto saludarte. Efectivamente continúan saqueos en la Ciudad de México y Estado de México. Tuvimos un conato de riña en el Coppel de Coautépec. Varia gente se encontraba saqueando el lugar. Llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y se armó ahí la bronca. Lo mismo para Mini Bodega Express, la Bodeguita Horrera del Tenayo también fue saqueada en Jardines de Catepec. También nos están reportando saqueos incluso. Han llegado hasta Concombi, nos están reportando los compañeros a través de la frecuencia de sello Reporte Operación Especial México. Asimismo tenemos momentos de tensión en la Glorita de Camarones. Han llegado granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública para desalojar ahí a manifestar que se encuentra en la zona. Varios comercios han cerrado, han bajado sus cortinas como bien lo han estado comentando. Y hay un mercado que se encuentra en el Congreso de la Unión y Oriente 101, el de Río Blanco. Los comerciantes ya nos han estado mandando mensajes a la página, bastante preocupados que les dijeron que va para allá el grupo desmascarados, encapuchados, como lo han estado manejando en diferentes redes sociales. En WhatsApp, en Facebook han estado dando ubicaciones de donde supuestamente se van a llevar estos saqueos lo que supuestamente era de un rumor se convirtió en realidad en los negocios que ya hemos mencionado. Correcto, pues vamos a estar y vamos a compartir en este instante también tu Twitter Operaciones Especiales México mi estimado Raúl que es OPSMX arroba OPSMX para que la gente esté muy al pendiente también al igual que en el punto crítico de la situación tan triste que se está viviendo en este inicio de año 2017. Algo más que quieras agregar. Es una situación muy lamentable amigos no entren en pánico porque es lo que han estado tratando de hacer a través de las redes sociales que supuestamente los encapuchados se van movilizando otros se atrevieron a decir que había un toque de queda en Cuautitlán cosa que ya fue desmentida por medio de un comunicado de la localidad entonces no se confíen en todo lo que dicen las redes sociales sigan los medios de comunicación que les estarán llevando información verídica y no simplemente estas cadenas que tratan de engañar a la gente para que entre en pánico. Muchas gracias. Un fuerte abrazo Raúl Gutiérrez y estamos al pendiente aquí reportando en el punto crítico. Un fuerte abrazo. Continuamos pendientes. Bueno pues ahí acabamos de escuchar el reporte de nuestro compañero Raúl Gutiérrez Operaciones Especiales México y bueno pues ahora tenemos obviamente como bien lo comentó Raúl lo más importante que le recomendamos a usted que amablemente nos está acompañando en esta tarde en este instante es que se guíe por medios de comunicación estables creíbles que no andan con rumores con chismes con cadenas porque esto lo único que hace es obviamente perjudicar más a la ciudadanía la ciudad de la ciudad y no andan con